Sí, pero algunos me conocen como el Padre. Hace años oí la voz de Dios. Me habló de la complicada senda que tenía por delante. Pero yo la seguí hasta el final. Y un comienzo. Ten la mente abierta. Descifra el pasado. Y la verdad se revelará. Te damos la bienvenida al nuevo Edén. Un nuevo Edén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios me habló de la caída. Entonces reuní a mi familia para prepararnos. dinero de la que vivimos el honor. pero la partida sobre el trabajo. pero el infierno había seguido al caballo blanco. ya no había escapatoria. mi agenda terminó aquí. en estos muros. La persona que me plantó cara pasó ese dolor que tenía. Podía haberle juzgado, pero en vez de eso, le perdoné. Y ahora tiene una nueva misión. Pensé que había cumplido mi obligación con Dios. Pero él tenía algo más que decirme. Me dijo que tú serías digno de esto. No. 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 No, 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 no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.